Hola, bienvenidos aquí a Check Point, estamos ahora aquí en el INBA, estamos en la segunda edición de la Expo K-Pop. Estamos, por fin nos tocó salir a nosotros, ya tenía yo mucho que no salía. Es un evento, como ya lo mencionó René, la segunda vez que se hace aquí en la ciudad y tiene grandes eventos. Ahorita están en un concurso de canto, K-Boys le llamaron. Ahorita lo estábamos viendo y me impresiona que es como tipo American Idol, se me figuró. ¿Por qué más nos puedes decir, René? Este también tiene un juez invitado de Christian, no, no Christian, es nuestro Christian, otro Christian. Que ha estado participando con Carla Morrison, que ha estado participando con el vocalista de Moderato, con Allison y que da clases aquí en la Huasecota para canto. Hay un itinerario de baile, el cual tiene hasta las 5.28, el cual se ve muy bien la verdad. Yo como no sé tanto, yo no puedo opinar, pero no sé, la opinión de un fan. Sí, va a haber distintos grupos locales, que todos son muy dedicados, son muchas muchachas jóvenes, muchachos jóvenes. Hay mucha gente aquí en el Teatro de Limba y de hecho adentro hay mucha mercancía para todos los fans del K-Pop. Incluso Paolita nos va a decir de qué grupos, ella que es fan, qué grupos puedes encontrar mercancías. Más que todo BTS, también Red Velvet, que acaban de ver el hotel, y G-Friend, Chai, los más conocidos. Todas las mainstream, ¿verdad? Y luego, presúmeles a todos, ¿qué compraste? Presúmeles, presúmeles tu disco. Presúmeselos, presúmeselos. Es un disco original de BTS, no comprado allá en Iztapalapa, no comprado en Los Canguis. Aquí, señores, pueden encontrar de todo original y de muy buena calidad. Así que, seguimos aquí en la Expo K-Pop. Esto es Checkpoint, no se despeguen. Hola, continuamos aquí en la Expo K-Pop. Estamos aquí ahora con Lili. Mucho gusto. Ella es integrante del ARMY de BTS. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, nosotros somos la sede oficial de BTS de aquí de Ciudad Juárez. Tenemos reuniones aproximadamente cada dos meses y pues hemos tenido muy buena respuesta y por eso tomamos la decisión de venir aquí con nuestro stand. ¿Ya habían venido a la anterior Expo K-Pop? No, habíamos venido pero individualmente, no como stand. ¿Y qué les ha parecido la comparación de la vez pasada a esta? Pues, me parece que está mucho más organizado y ya hay mucha más comunidad K-Pop aquí en la ciudad. Y para las personas que vengan, ¿qué es lo que pueden encontrar? ¿Qué ustedes, qué ofrecen, qué venden, qué tienen? Pues, nosotros tenemos mercancía hecha por nosotros, stickers, polaroids, separadores, posters, llaveros. ¿Y el grupo BTS, cuántas personas está conformada? ¿Son hombres, son mujeres? Está conformado por siete miembros. Aquí tenemos el favorito de muchas, su nombre es Suga y pues sí. ¿Incluidas el favorito de Paola? Y cuéntanos, ¿qué es lo que esperas? Ahorita van a entrar también a ver los shows de los eventos, se van a quedar aquí, se van a rotar o qué van a hacer. Bueno, de hecho una de nuestras organizadoras va a estar bailando, entonces vamos a ir todas a apoyarla. Ah, muy bien. ¿Cuántos grupos son los que vienen hoy, más o menos? Ah, me parece que ocho, pero no estoy segura. Ocho grupos. Bueno, y ¿dónde te podemos encontrar? Tenemos un grupo de Facebook que se llama BTS Army, Ciudad Juárez y nuestra página que también la van a poder encontrar ahí. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir a los fans que están por conocer todo este mundo? Pues, que nos apoyen mucho y que no se cierren a la gente que no nos conoce, pues a pesar de que sea otro idioma, es una cultura muy bonita y que hay que conocer. Muchas gracias, Lili. Bueno, continuamos. Hola, seguimos aquí en la Expo K-Pop y nos encontramos con un stand. ¿Puedes hablar un poco de qué es esto? Sí, claro que sí. Miren, los invitamos. Aquí estamos de International Language School. Los invitamos a que vengan por su boletito para ganarse una beca completamente gratis. Vamos a hacer la rifa ahorita a las 6 de la tarde, entonces todos los boletitos que lleguemos a juntar hasta las 6 de la tarde los vamos a rifar. También este boletito le sirve para una clase gratis el próximo sábado a las 5 de la tarde de chino, coreano o japonés. Pero háblame un poco más que otros idiomas puedes encontrar. Mira, tenemos ahorita una gama de 14 idiomas. Aquí tenemos inglés, alemán, francés, italiano, ruso, portugués, japonés, coreano, chino, mandarín y lenguaje de señas mexicanas. ¡Ay, qué padre! Los invito a que vengan si están interesados. Por ejemplo, yo que estoy empezando a ver los dramas coreanos y es muy estresante porque me distraigo un segundo y ya no entiendo nada de lo que pasó. Le tengo que volver a regresar. Para no usar subtítulos mejor. No, ni siquiera para entenderle un poco, así que los invito. ¿Otra cosa que nos quieras decir? Que vamos a, estamos armando un viaje a Corea para todos los que entren al curso de idioma de coreano. ¡Ay, qué padre! Estamos programándolo para dentro de un año, si es posible, si no dentro de dos años. Así que chicos, ya saben, si les interesa algún lenguaje pueden venir aquí, aquí van a estar todavía un rato más a preguntar cualquier cosa o duda que tengan. Nuestro checkpoint continuamos. Hey, ¿qué onda Checkpoint? ¿Cómo estamos? Hoy estamos, seguimos aquí en la Expo K-Pop y hoy estamos con... Evelyn Reyes. Bueno, Evelyn, platica un poco qué venden en este stand y los grupos de los que manejan. Ok, principalmente el local se llama Pegasus Ticket and Poster. Vendemos stickers y posters personalizados. Eh, pues vendemos de todo. BTS, Astro, Exo, Chiny, G-Generation. Tratamos de fomentar entre lo nuevo y lo viejo. Entonces, traíamos variedad, inmensidad, pero fue acabándose poquito a poquito. Stickers también. Eh... También manejamos anime y Toom. Pero en esta ocasión solamente tenemos para K-Pop. Ok, más o menos cuéntanos, o sea, porque todavía tiene un punto de inicio. ¿Cómo empezó esto de, ah, quiero vender posters y stickers? Ok. Bueno, yo también estudio en la universidad y principalmente fue por mí. A mí me gustaba mucho, pero yo veía que ningún puesto, la verdad, tenía este tipo de mercancía. Entonces, que podría ser personalizable y los stickers. Entonces, yo me dediqué primero a mí y dije, no, yo me voy a sacar a mí. Pero después, este, compañeras de escuela y todo me fueron pidiendo, haciendo pedidos. Y les gustó el tipo de diseños que yo implementaba. Entonces, ya después fue como que me di chance en una oportunidad que tuve en un bazar. Y, pues miren, ahora estamos aquí. Apenas vamos para nuestro primer año vendiendo los eventos. Y esta es la primera vez que estamos en el K-Pop. Ok, explícanos, ¿a qué te refieres con personalizado? Ok, personalizado es de que puedes contactarnos a la página y decirnos, quiero un poster de EXO y que solo sea un integrante, este, con mi nombre o con el nombre de la persona que lo voy a regalar. O, puede ser, este, grupales que tengan un concepto de algún comeback. O, ya es preferencia ya. Lo que ya se hace la edición, se manda, se manda varios, se hacen varios tipos de ediciones. El que guste más a la persona, al cliente, es el que ya se manda hacer. ¿Cuáles son los precios de cada una de las presentaciones que tú manejas? Ok, bueno, el poster, así es, doble carta, solo lo tengo en precio de $30 pesos, con el diseño integrado y los stickers tenemos de diferentes tamaños, dependiendo del tamaño es el precio. Entonces, podemos imprimir desde, que es, de 5 centímetros, que es a partir como de $5 pesos, muy económico. Este, también de 10, 15, 20 y el más grande, que es tamaño carta, 25. Pero ya depende del diseño que quiera la persona. Ok, tú ahorita nos platicaste de una página, ¿dónde te podemos encontrar? Ok, este, podrían encontrarme la página de Facebook, es Pegastic, es Ticker Poster, los colores principales es rosa y azul, por si ahí me encuentran. Y este, y número, también, es 627-101-6057. Ahí me pueden encontrar. Ok, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues, nada más invitarlos a más eventos como estos, vamos a seguir yendo a algunos y si gustan, mandarnos para hacer algún pedido. Muchísimas gracias. A ustedes. Ustedes no se despeguen, porque seguimos en Checkpoint. Hola, mi nombre es Alejandra y ahora estamos con un grupo de baile que se llama B1, que son todas las chicas de Ginda. Y tenemos a Midori de Danso Taimu, de invitada también, y a Héctor que es solista. Hoy vamos a estar haciendo una actividad que es, yo les voy a preguntar cuál creen que es el mejor grupo, ya sea femenino o masculino de la generación. Ellos van a contestar su favorito y el por qué. Entonces, ¿cuál consideran ustedes que es el mejor grupo masculino antiguo? Chayni, Big Bang, porque ya llevan 13 años de carrera este año y eso, perdón, sí, 13 y... ¿En qué año debutó Big Bang? 2006. Perdón, 2006. Le ganó Super Junior porque es del 2005 y aparte de Super Junior estuvo en las listas fuera de Corea, ganó muchos premios antes que Big Bang. Claro, Big Bang se respeta, pero yo siempre he dicho que mis reyes son Super Junior, los mejores. Pero creo que es diferente porque, bueno, Super Junior viene de una agencia, de la agencia más famosa de Corea, que es la AC. La agencia más importante. Sí, sí, pero viene de la agencia más reconocida, pero ellos sufrieron muchas cosas. La agencia los rechazó, los quería separar y ellos lucharon contra todo eso. Pues sí, o sea, no te lo niego. Sí, o sea, no te lo niego, porque, mira, no te lo niego. Este, Big Bang vivían todos en un cuarto chiquito, literal, este, y ellos mismos tenían que pagar sus propios alimentos, o sea, con lo que les daban entre todos, se tenían que cooperar y comer. Y, pues la verdad, sí fue duro, porque, pues, como saben, antes no eran los miembros más guapos del mundo. A diferencia de Super Junior, pues, que, este, mira, no es que Big Bang sean los más guapos, pero fíjate que Shindong, tú, pues, tiene problemas de su peso y siempre fue muy buleado por eso. Y es que, miren, como todas saben, todos en Big Bang han tenido escándalos de drogas. Deison fue acusado de matar a alguien, el año pasado, T.O.P. fue acusado de, pues, ya saben de qué pasó. Shindongri, de una japonesa, ya saben qué pasó también. Sí, también. Este, Teya, se acaba de casar, o sea, todos han pasado muchas cosas y siguen en la cima, no, no, no. Sí, sí, pero el que se casó, obviamente fue rechazado y las más no lo querían. Pero ahí sigue, no, todavía no se sale, discúlpame, pero no se sale. Shindongri sigue ahí. Sí. Bueno, yo la verdad, yo la verdad opino que Shindong. Shindongri, sus patrones, por favor. No se crean, lo personal, la verdad, mi respeto es para Super Junior, también tus patrones. Cada quien tiene lo suyo, la verdad. Es que como son tipos diferentes de música, Big Bang es como más americanizado y Super Junior estaba más metido al pop. La verdad, los dos grupos comparten como el mejor grupo de la generación, pero Big Bang, tú reyes. Yo les daría un empate. Yo les daría un empate, pero están mirtiendo. ¿Y qué tal de Shindongri, que acaba de cumplir su 20º aniversario? ¡Ah, Shindongri! Es el mejor. Es que ellos son los abuelos. Son los abuelos, ok, ok. De la antigeneración pasada. Ellos son los abuelos de sus patrones. Bueno, 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 ya. A ver, ¿están de acuerdo entonces que Super Junior? Super Junior. Quizás sea por tiempo, no por otras cuestiones. Este, entonces... Bueno, este, ¿cuál creen ahora ustedes que es el mejor grupo masculino, pero actual? ¡Exo! 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 ¿Por qué? Porque tienen mucho talento. Claro que no, exo a tus patrones. ¡Cálmate! ¡Exo sus reyes! ¡Con sus patrones! ¡Exo! Porque a pesar de que se les fueron tres miembros, sigue arrasando y cada vez tienen una competencia muy dura ahorita, últimamente. Todos sabemos cuál es. Este, pero pues, a pesar de todo eso, ha logrado cosas gigantes este año. En enero tocaron su canción en la Fuente de Dubai. En febrero, en febrero cantaron en los Juegos Olímpicos de invierno. Y ahorita en marzo van a sacar una moneda con sus caras. Entonces, la verdad, sí, la verdad, sí, entonces son, son logros únicos. A pesar de que... Y principalmente que cuando debutaron, la XM dijo que ese grupo, o sea, la gente dijo que ese grupo va a ser un fracaso y eso ha demostrado que no es cierto. Sí, yo creo, estoy de acuerdo. A pesar de que BTS ha luchado mucho también desde abajo y se les reconoce, creo que ambos han pasado muchas cosas y aún así considero que EXO tiene, ha logrado un poquito más de cosas porque lo que tiene BTS es gente fuera de Corea. Entonces, a veces mucha gente que conoce BTS no conoce más del K-Pop que solo ellos. Y ahí. No tienes moneda. Pero yo creo que los grupos, o sea, no tienen que ser mejores por ser relevantes. Por ejemplo, GOT7 se me hace un buen grupo porque han pasado demasiadas cosas juntos y fíjate que todavía están en juego, pero siguen adelante. Pues yo digo que... Cállate, no te suyo. Óyeme, 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 no, no, no. Es que yo no soy yo. Mira, pues yo digo que ahorita uno de los mejores grupos es Strike Kids porque, o sea... Sí, o sea... Aún no debutan, ya son muy populares en Corea. Exacto, aún no debutan y todavía ya son muy populares, ya es como que... No, y créeme que ya tienen demasiado fandom y todo. O sea, ese grupo... Para Newest, ¿no? Para Newest. Pues es que ellos, este, ya ven que desapareció y renacieron de las cenizas. La verdad es que pasaron cosas bien cagadas. Sí. Y a Ren, mi bebé. Pero Exo. Bueno, bueno, ahora vamos, ¿qué tal con el grupo de chicas? El más antiguo. ¡Antiguo! ¡Antiguo! Déjenme decirles que Girl Generation... ¡21! ¡Girl Generation! ¡Girl Generation! ¡21! ¡21! ¡Girl Generation! Es la pelea chiquita. No sé, tienen más flow. ¡Ay, no te voy a ver! Yo no sé Sonny One. ¿Por qué? Porque Girl Generation siempre lo hicieron las reinas y siempre lo hicieron. Las cosas como son. Ellas llevan muchos años juntas así como Sonny One, pero... Ay, sorry. Pero... Llevan muchos años juntas como Sonny One, pero ellas han pasado por... Ay, ¿qué dije? Sonny One. Me odian, ¿verdad? Este, han pasado por mucho y apenas recientemente se les fue una miembro, pero siguen juntas todas las demás. Algunas son... La corrieron, la corrieron. Bueno, la corrieron, malditas, pero les digo amando. Bueno, eso sí. Tienen mucho talento, la verdad es que tienen mucho talento. Ya tienen 10 años. Eso sí, ajá, tienen. Y yo siento que... Y yo siento que aunque pase lo que pase, no se rinden. O sea, son como un súper junior, otra vez. No se rinden, les pasa de todo y no se rinden. Bueno, tienes razón. Sí, las reinas son... Buah, no es cierto. Sí, ¿qué es? ¿Qué es? Sí. Sí, bueno. Sí, bueno, cállense. Porque ahora vamos a preguntar de el mejor grupo femenino, pero ahora actual. ¿Qué es Twice, claramente? ¿Túites tus reinas? Sí, Twice, tus dioses, exacto. Twice, tus dioses. ¿Por qué Twice? Dime tú y yo sí. Porque sí. Porque yo digo. Twice no. Porque yo digo. Entonces, ¿cuál otro tú dices? La estoy pensando. Si lo piensas, ¿por qué no lo sabes? Twice sí ha sido grande, pero yo creo... El que sea menos Twice. No, sí. Ahí está la puerta. Twice es genial y han pasado por muchas cosas. Pero también hay que mencionar, yo creo que Red Velvet y Gfriend también son grupos bastante buenos. Son grupos bastante buenos, pero lástima que no son relevantes, pues. La verdad. Las cosas como son, no son relevantes. Red Velvet. O sea, sí son, pero no más que Twice. O sea, son ahí en Corea, no son tan internacionalmente. Bueno, sí, Twice ahorita es el grupo de la nación, joven. Pero Twice es como, solo porque... Pero Twice es solo porque son bonitas y no. Ya, ya, ya. No, saben cantar. Y ya, ya. Yo digo que puede que no tengan suficiente talento vocal, pero a pesar de todo, tienen un concepto muy tierno y es algo que en Corea pega mucho. Su carisma, tienen, exacto, tienen muy buen carisma. Yo creo que Twice sí, o sea, sí tiene buenos vocales, pero no, como que sus canciones no lo dan buena a conocer. Ajá, no, 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 no van más allá del punto. Entonces yo creo que todavía sería uno porque también Nayihio también fue muy acusada por su peso y todo eso. O sea, las críticas que siempre reciben ellas, o sea, tampoco es como para que no. Es el grupo más relevante en Corea, pero ha recibido más críticas que todos. Sí, es el grupo que más ha sufrido porque... ¿Es de los más odiados? Ajá. Sí, es de los más odiados, entonces, pues. Gracias a sus fans estando ahorita en lo más alto. Vamos a volar. Este, bueno. Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. Concluimos que ya eso sería todo por nuestra parte de esta actividad. Esperemos que les haya gustado y pues pueden comentar ahí su grupo favorito de cada etapa. Igual, nos amamos a todos. Igual. Sí. Igual. Hasta la próxima. Bye. 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 Bueno, ahora les tenemos esta dinámica que se llama Adivina la canción. Sería como un K-Pop Challenge. Entonces, yo le voy a poner la canción y ella tiene seis segundos para adivinar cuál es. Así que comencemos. Sí, es correcto. Sé que es una de AOA, ¿no es la de Miniskirt o Like a Cat? No, es de AOA y se llama Bing Bing. No sé, es un grupo de mujeres, pero no sé. Era Huna, Baby. Ok, me encuentro con Yeselene. ¿Estás lista para la canción? Ah, sí, creo. Ok, vamos a ponerle una fácil. Sí, es correcto. Se llama Night Rider Ta Day de Exile. Ok, ahora estamos con Elisa. ¿Estás lista, Elisa? No, pero dale. Va, pues... Ay, sorry. No tu celular. Yuna, Lip and Hip. Sí, es correcto. Yuna Lip. Ok, ahora estamos con... Evelyn. ¿Estás lista, Evelyn? Ah, creo que sí. Bueno, pues vamos a darle. Les, por favor. Ok, ya está. Ok, eh... Twice, Heart Shaker. Sí, es correcto. Twice, Heart Shaker. Amen, amen, amen. Amen. Bueno, ahora estamos con Midori. ¿Estás lista, Midori? No, pero nunca está lista ella. Pero ahí va. Sí, es Taiminmub. Bueno, ahora estamos con Héctor. ¿Estás listo, Héctor? ¿Cómo? ¿Estás listo? Ah, sí. Creo que no estás listo, pero... ¿Estás listo? ¿Estás listo? No. ¿GOT7? ¿TEAM? Sí. Ahora estamos con Brisa. ¿Estás lista, Brisa? Ah, sí. ¡Oh, sole mío! No, no es trampa, ella latinó. Ok, ahora estamos con... Sebastián. ¿Estás listo, Sebastián? Pues ni modo. Te aguantas. Es de Momoland, Boom Boom. Sí, es correcto. ¿Tú otra vez? Bueno, estamos con Abril, que no se resigna a perder. A ver, a mí. Ah, me llamo Abril. No, no, no. Era... ¿Sung Ha? No sé si se pronuncia así. Y la canción era... Ok, esta es la actividad, hasta aquí concluí, espero que les haya gustado, es muy divertida, deberían de hacerla en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!